3, 2, 1, estamos en vivo. Estoy justo en el lugar del accele... ¡Aaah! ¡Yo también quiero! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uno cero! ¡Cinco minutos después! ¡Apaga la luz, por favor! ¡Gracias! ¿Es en serio? ¡Así está mejor! ¡Gran venta! ¡Muchas gracias! ¡Mario quiere escucharme! ¡No sé qué pasa, pero yo... ¡Hola! ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Perdón! ¡Una! ¡Dos! ¡Hola amigo! ¡Eh! 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 ¡Soy un gran tipo enojado! ¡Jejejejejejejejejejejejeje! ¡Lindo día! ¡Sí! ¡Debería darte vergüenza! ¡Oye, apaga la luz! ¡Mío! 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 ¿Dije? ¡Mío! ¡Oye, llena Nami! ¡Oye, llena Nami! ¡Llena Nami! ¡Llena Nami! ¡La mejor elección! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yay! ¡No! ¡Perdón! ¡Oye! 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 ¡Es un mamut congelado! ¡Guau! ¡Diamantes! ¡Es un dulce! Bueno, ¿ustedes son copias? ¡Sí! ¡Y luego me agarró y vi una gran cueva! ¡Eso fue aterrador! ¡Pero ahora aquí estoy! ¡Detente! ¡No lastimen al niño! ¡No! ¡No! ¡Y luego! ¡No! 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 ¡Déjau! ¡ objectiva! ¡But! ¡Feliz cumpleañosas, amigo! ¡Perdón! ¡Dénganse ahí mismo! ¡Ah! 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 ¡Qué difícil era posible! ¡Ah! 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 ¡Miren! ¡Estos son los nudos! ¡Yo te amo! ¡Lárgate! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Oqui-dogi, oqui-dogi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! ¡No! ¡Soy el rey! ¡Hola! ¡Oye! ¡Es hora de cenar! ¡Hora de cenar! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Sí! Sí. Querida mamá, vivo en una gran ciudad. Todo está bien y quiero... ¡Ahhh! ¡Otra vez! Hoy los humanos van al parque. Cariño, trae la piña, por favor. Debemos tener mucho... Hm! Àrat! ¡Otra vez! No te metas con los libros. ¿Eso duele? ¡Exhala, por favor! Ok, cariño. Había una vez un conejito que se fue a... ¡Mira aquí! ¡Oye, da la vuelta! ¡Te estoy hablando! ¡Despierta! ¡Despierta! Diario Dudas ¡Genial! ¡Genial! ¡Sí! ¡Sí! ¡Panqueque! ¡Hermoso! ¡Bueno, va, 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 va! ¡Mi pancita es tan grande! ¡Mira la mía! ¡No! ¡Eta es la mía! ¡Es grande! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! ¡En serio! Oye, yo también quiero. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué fruta! ¡Eh! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Ah, qué vista tan interesante. Algo amarillo. Hola, amigo. Lo siento. Gracias, amigo. ¡Vamos! No van a muchos gordos. ¡Vamos! ¡Vamos, amigo! Lo estoy intentando. Lo estoy intentando. Espera, no hay que empujarlo. Ok, ahora está estable. ¡Dudulamos egos transformados! ¡Frutus disappear! Toby es libre. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye! Estoy listo, amigo. ¡Fallaste! ¡Suscríbete! 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 ¡Eres mi mejor amigo! Oye, ¿estás listo para la batalla? Jaque, mate. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! 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 ¡Está abierto! ¡Suficiente! ¡No! ¡Basta! ¡No! ¡Ah! ¡Qué genial! ¡Sí, toquemos algo tranquilo! Oye, amigo. ¡Sí! ¡Oh, por pronto! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué? Quiero jugar, amigo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Suficiente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Basta! ¡Achoo! 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 ¡Hola! ¡Oye! ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Achoo! 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 ¡Es mi turno! ¡No, es mi turno! ¡No, es mi turno! ¡Es mi turno! ¡Es mi turno! Se siente tan bien Cuando estás limpio ¿Puedes ayudarme? Toma, por favor Gracias ¿Por qué estás tan verde? Porque yo... ¡Achú! ¡Achú! ¡Hola! 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 ¿Por qué estoy haciendo esto? ¡No van a responderme! ¿Papá? ¿Hijo? Sí, no, sí, no, sí, no ¿Papá? Uoooooo... ¡Es todo mío! ¡Bisturí, por favor! ¡Oye! ¡Oye! ¡Tú no eres mi hermano! ¡Ay, no, 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 no! ¡Hola! ¡Oye! ¡Adelante! ¡Es tu turno! ¡Gracias! ¡Hagámoslo! ¡Guau! 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 ¡Ah! 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 ¡Sé que puedo hacerlo! ¡Sí! ¡Yujú! ¡Jeje! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¿Quieres un aventón? Oye. Oye. ¡Sí! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Hola! ¡Hermano! ¡Este será yo quiero! ¡Ey! ¡Estoy aquí! ¡Te equivocaste! ¡Mira! ¡Oye! ¡No llores! ¡Mmm! 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 ¡No! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Oye! ¡Buen juego! ¡Gracias, amigo! ¡Caraguglu baguglu! ¡Tarán! ¡Sí! ¡Ajá! ¡No! ¡Achú! ¡Creo que estoy enferma! ¡Achú! ¡Achús! ¡Achús! ¿Por qué yo siempre la amo? ¡Pero nadie me la da a mí! ¡Hey! ¡Oye! ¡Deja de hacer eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Achú! 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 ¡Vaya viaje, amigo! ¡Sí! ¿Selfie? ¡Sí! Toma aire. Aguanta. ¡Lo siento! ¡Está bien! ¡Ah! 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 ¡Mmm! 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 ¡Au! ¡Mmm! ¡Oye! ¡Eres hermosa! ¡Ehhhh! ¡Guau! ¡Quiero ser igual! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Ehhh! 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 ¡Ehhhhh! ¡Ehhh! 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 ¡E超 rápido! ¡Aeeh! ¡Ehhh! ¡Vamos, hazlo, sé que puedo volar! ¡Sí! ¡Oye! ¿Listo? ¡Aquí viene la magia! ¿Listo? ¡Lo siento! ¡Ponme un color! ¡No! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!